Buenas noches amigos de arte cultura, cuentavientes, seguidores, esta noche estamos en el centro cultural, el teatro, es un teatro muy chiquito que está aquí en la colonia Condesa, tiene un nombre extraño pero la historia de este nombre es muy bonita, se llama Así que pasen 5 años, sala teatral Así que pasen 5 años, estamos aquí en la Condesa, es Cacagomilpa 24, está muy fácil llegar, fácil estacionarse, y pues ese es un teatro de entrada libre, la gente que quiera ver teatro, buen teatro, de gente que ama el teatro, que estudiamos teatro, puede venir y se mete y ve la función y no paga nada, al final de esta, si gusta, si quiere, si le gustó el trabajo, puede aportar pero no está obligado para ello, queremos que la gente se acerque al teatro, que no se siente excluida porque el teatro, digamos comercial es muy caro, cuesta 500, 600, 800 pesos y pues la gente no tiene para pagarlo y eso quiere decir que no va a haber teatro, no hay gente que lo hace para que esta gente entre y vea y nos acompañe en esta aventura. Efectivamente es una sorpresa para nosotros de Arte Cultura, el equipo que encontrarnos con un sitio así, raras veces o pocas veces nos damos la tarea de estar en este medio, recorremos muchas veces lo más convencional y bueno cuando nos dicen que existe, pues bueno más nos llama la atención y pues aquí estamos. Hoy está con nosotros el director que es Renato Gómez Herrera, Yanely Rodríguez, gracias por acompañarnos y Alberto Palavichini. Muchos saludos. Pues estamos aquí en el escenario y este no es cama para cuatro pero pues no hay más espacio así que vamos a aprovechar la escenografía y este y pues bueno la obra que han presentado Soy tu puta, a muchos les va a llamar la atención desde el momento en que encontramos este título y este y pues la cosa es que hay que venir pronto, Empieza la temporada en esta ocasión desde el día de hoy hasta el viernes 25 de marzo. Así es, nos presentamos los viernes, estamos en este hermoso teatro, es chiquitito, es muy sencillo pero hacemos el gran esfuerzo para que la gente venga y nos vea. Este, sí los viernes a las ocho y media de la noche nos pueden acompañar y sí el título Soy tu puta, pues para salirnos de lo convencional, si la obra se llamara la mejor, la historia de Rubí o… no iba a pasar nada, ¿no? Pero gracias a este título afortunadamente todavía hay palabras tabú y la gente brinca y dice ¿qué es eso? yo lo tengo que ver y pues bueno, nos atrevimos. Y en México como que nos estamos quitando ese cliché de las palabras impropias, ¿no? aunque en el sentimiento es lo más real, ¿no? Este, Yanely hace un papel muy interesante, es ser, este, ¿qué? Alberto Palavicini también lo hace muy interesante, ¿sí? Y sobre todo es el que da el giro y la solución, a mí, a mí me encantó eso porque de repente pues fue, fue buena solución al texto, ¿sí? La pregunta que yo no quise hacer hace rato, mientras estaban los demás compañeros del área de prensa, es si no tienes miedo. Ay, miedo como a qué. Miedo a lo que implica este, este trabajo teatral. Sabes, fíjate que creo que ya todos estamos cansados de tener miedo, de no poder decir lo que tenemos que decir, porque realmente nos han hecho así, ¿no? Cada vez puedes decir menos, cada vez tienes que decir menos si quieres conservar un trabajo, si quieres estar bien dentro de esta sociedad, ¿no? Cada vez nos ponen más multas, ¿no? Cada vez nos ponen más cosas extrañas que dices, ¿qué te pasa? Vivimos en México, ¿no? Y estamos en el país más surrealista del mundo, ¿no? Entonces ya basta, ya basta de tener miedo. Al contrario, el miedo debería existir de no decir nada. Cuando nos quedamos callados, nos volvemos cómplices de lo que está pasando. Y entonces, ese sería mi miedo, no decirlo con este arte que tengo como profesión y como vida, que es el teatro, ¿no? Efectivamente, el teatro es un vehículo para transmitir todas estas coyunturas sociales, todas estas cuestiones culturales, socialmente hablando, porque pues no estamos exentos de las noticias cotidianas, no estamos exentos de enterarnos de cosas fuertes a estos niveles, y no es una cuestión muy sencillita el título, hay que venir muy dispuestos y esta es la parte que dejamos ahí para que la gente venga realmente. Algunos se van a sorprender, pero otros pues van a nutrir o van a confirmar este proceso escénico que se da desde el principio. ¿Investigó mucho para encontrar a la persona esta? Sí, fue un trabajo bastante exhaustivo porque mi personaje, como bien lo nombró usted o lo mencionó, en algún momento resuelve la trama, entonces tuve que realizarlo de una manera un poco compleja, que pareciera algo y al final fuera otra cosa. Entonces sí requirió un trabajo de demasiada investigación y sobre todo de mesura de parte de mi director que me guió, muy afortunadamente. O sea que si no había mesura y no estaba controlado ya se iba a salir de él. Bueno, en mi caso yo hago farsa, comedia y teatro para niños, entonces hacer un texto de esta naturaleza implicó un reto, de cambiar lo que es mi parte cómoda de hacer teatro, lo que yo domino perfectamente, a entrar a los terrenos oscuros del realismo. Bien, pues aquí están, están ellos tres, el director, está Yanely, está Alberto y está Renato, proporcionando esta entrada a su teatro, entrada a su presentación y la verdad es que procuramos muchas veces en Arte Cultura que la recomendación vaya hacia todo el mundo, vaya hacia la gente que realmente está interesado en nutrir culturalmente su aprecio por el teatro, su aprecio por todas las artes. Pues repetimos el lugar, ¿dónde es? Es el teatro, la sala teatral, así que pasen cinco años, la obra se llama Soy tu puta, es un título fuerte, yo les aseguro que está justificado, no se van a decepcionar. Yo te puedo hacer una pregunta a ti, o sea de todas las personas que te dicen, oye yo necesito tu apoyo, ¿por qué escogiste venir a vernos? Pues en primera fue una invitación por parte de ustedes y en segunda pues no estamos exentos de darnos, de encontrar a lo mejor cosas sorpresivas, que lejos de ser atractivas a lo mejor salga uno frustrado, entonces pues bueno está uno abierto aquí a la cuestión de la difusión cultural y pues dije pues vamos a ver de qué se trata, el término a mí no me espanta, pero sí como para una cartelera llama mucho la atención. Lo primero que va a pensar uno es, ay la cogedera, pero la verdad es de que es lo que menos y empieza fuerte, pero al final es otra cuestión, entonces al público yo le puedo decir vengan y se van a llevar un buen sabor de boca y una sorpresa como para el resto del regreso a casa, agradecemos esta invitación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, vengan, el teatro existe para el público, sin público no hay teatro y nos esforzamos mucho para hacer una obra que los sacuda, si no, ¿qué caso tiene? Pues los invitamos que nos acompañen los viernes a las ocho y media de la noche, de verdad no se van a arrepentir, soy tu puta. Los esperamos aquí en la sala tetral, así que pasen cinco años, soy tu puta de Renato Gómez Herrera, los esperamos, se van a pasar un rato muy interesante. Efectivamente, pues despedimos la transmisión y nos veremos pronto en otra emisión más. Hasta luego. Hasta luego.